Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Yo soy abuelo loco, con lengua más fino, no crees yo he entrado en tu mente. Amigo, te hago, hoy es lo que traigo para la gente, escriben en tu mente los tres delincuentes. Cuidado, ah, porque soy muy perigoso, yo traigo el lingo gringo para un gran gozo. Súbele canal, mi canción delincuente, súbele canal como si fuera gente. Sal de mi camino, ese, porque yo abuelo loco y no va a tocar, ese. Mi sonido, funky, es una gran altura, tres delincuentes, entre la locura. Te hundas muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y pon el lingo, tal vez te confundo. Me paro, caray, atacando, mide cinco o diez. Este plaxicano más moreno, vato de los tres. A la hora de salir a la calle, carnal. La res frontera a mi lado, los abocan mal. Otra vez, ya lo ves, en la click somos tres. Así es como es, ya traile pues. Pego duro como azteca, de repente como zulu. Viento mexicano, delincuente, soy puro. Entro con los cuates en la casa, es mi jale. Fíjate, óyeme, vato, no me vale madre. Tranquilo, me la paso, pero soy un delincuente. El ritmo de la rola, ayudamos a la gente. Música Hasta la verga, güey. Lufio, Snoop Dogg, Trio Real, Santa Fe. Sigue subiendo la venta, la gente nunca es lo que aparenta. La virgen me cuida, la calle me respeta. Moviendo efectivo, disparo como escopeta. Neta, somos los sueños de la banqueta. Ando fumao, activao, bajo cualquier situación. De lado a lado, muévelo, hip hop revolución. Bacéalo, quémalo y pásalo. Y andas con mi click a la que rifa, puro vandalón. Flow bandolero, montiendo dinero, soy el pelotero, el cholo sonidero. Seguí la hierba y ron, tengo tino y también a mi bandón. Bien piratas y manchazos para tumbarte el cantón. Soy callejero, el pelotero, el mero mero. Ganando lana, la marihuana me paga, pero esto es mi juego. Vida de los bandoleros, lo que tengo te chinga, es de otra liga. ¿Quieres cuántas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Tedo verde es la leche, comprende mi gente. I'm worldwide and you're invited along for the ride. I'm running game like a boss player. I don't give a fuck about an ace, I say a prayer. I'm the shot caller, a baller, a street scholar. Checking dollars and popping collars, the game is good. I'm pelotero, señores, tira bolas en el parque. Yo también soy pelotero, tira la letra de arranque. Yo también soy pelotero, pero seré la otra clase. Y cada cuanro te pego, y cada kilo te vendo. Pa' llegar a grandes ligas, pa' llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Alemán, aquí yo controlo. Me piden pobo de pobo a polo, mi empoder manolo. Crecí entre amas, cuatro gas y cholo. Saludos pa' choco, bateando chuki libreta de coco. Salieron a pagar, llegaron los kilos y una, tres, otra con loco. No pueden parar este horror. Este pelotero conecta. Una nueve bajada en el pantalón. Mi gente solo cae y despega. Sí, mi suerte no fue caracoles. Fue ponerle huevos cuando había puros tricoles. Ahora traigo brócoli, delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metemos goles. Headed to the party, venga tan gigante. In a old school, classic, carlo monte. Find me a spot where bad bitches shake they bote. I like that dark mocha and caramel latte. I'm hitting home runs, big poppin'. Money loan, big floppin'. Started my own...